Muy buenos días para todos. Hoy iniciamos este nuevo día como lo hacemos siempre, dando gracias a Dios, porque siempre tenemos motivos suficientes para elevar nuestra plegaria de agradecimiento al Señor. Y en esta ocasión, con un motivo muy particular, me encuentro acá con Monseñor Edgar Aristizábal, Obispo Electo de la Dioses de Duitama Sogamoso. Él tomará posesión el día de mañana. Él venía cumpliendo su labor pastoral en la diócesis de Yopal. Monseñor, ¿qué podemos decir de este regalo de Dios para la Dioses de Duitama Sogamoso? Muy buenos días, Misael, a los queridos hermanos y hermanas que siguen a través de estos medios de comunicación, estos mensajes. Siempre agradezco esa bella tarea, le doy gracias a Dios y lo felicito a usted y a quienes hacen posible toda esta labor. Con la ayuda y la gracia de Dios, mañana, viernes 19, tomaré posesión de la diócesis de Duitama Sogamoso. Pero hoy, hoy tiene una ceremonia especial. Sí, hoy jueves en la tarde haremos la ceremonia, la profesión de fe, si Dios quiere. Y entonces ya allí inicio como esa tarea, pero propiamente la posesión, mañana viernes 19 a las 10 de la mañana en la iglesia catedral de Duitama. Es una oportunidad muy bella, Misael. Yo creo que, como usted lo decía ahora, cada día es la oportunidad para dar gracias a Dios por la vida, por la vocación. Cada uno de nosotros da gracias a Dios por ese don. Y muy especialmente nosotros, cuando nos ha llamado a este ministerio para que sigamos animando en la fe, educando en la fe, acompañando, escuchando a cada persona. Y yo creo que es una bendición que Dios nos regala. Y allí entonces, con cada persona, vamos aprendiendo con humildad, con fe, con responsabilidad. Y seguimos esta tarea que Dios nos ha encomendado. Bueno, pues, felicitaciones a los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, a los diversos grupos apostólicos que hay allá en la diócesis, al pueblo en general. Y le deseo, Monseñor, muchas bendiciones. Entonces, imploramos para su ministerio, la protección de la reina, de la patrona, reina de Boyacá y patrona de la diócesis, que es Nuestra Señora de Monguí. Gracias a todos. Y, por supuesto, la invitación para que podamos participar en esta bella ceremonia el día de mañana a las 10. Israel, yo agradezco la oportunidad tan bella que Dios nos da a todos aquellos que han hecho posible la labor evangelizadora. Allí en la diócesis de Yopal, siete años sirviendo. Usted estuvo unos añitos más. Gracias a Dios. Y ahora paso a esta nueva sede. A todas las personas que siguen orando por nosotros y acompañándolos. Que Dios les bendiga cada día. Bueno, Monseñor, lo invito para que demos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de Monguí, ruega por nosotros. Feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.